hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy 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 que os traigo hoy un tutorial sobre cómo hacer polvo vital parece que estoy hablando de dragon ball no polvo vital para la graveyard keeper es un polvo que nos va a hacer falta para hacer algunas pociones y algunos mejunjes y es posible pues que no sepas cómo hacerlo pues aquí el holandés te explica cómo bueno esto el polvo vital como todos los polvos del juego claro se hacen en el molino de alquimia vale y aparte de que tienes que tener el molino alquimia construido en los sótanos de tu iglesia pues aparte de eso vas a necesitar varios ingredientes que se puede hacer con cada uno de ellos o sea que solamente necesitas uno de esos dos ingredientes uno de esos ingredientes es un intestino para ello vas a necesitar un cadáver coge zanahorias pónselas al asno en su cajón y te traerá uno y simplemente tienes que estar en un intestino normal y corriente y con eso podrás hacer este polvo vital además también lo podemos hacer con azufre y dónde podemos conseguir el azufre pues eso el azufre lo podemos conseguir cerca de la cantera en la mina de carbón vamos a acercarnos corriendo papapapapam porque eso es decir eso es justo al lado de la cantera me da rabia que no tenga puntero para poder señalarlo pero es justo al lado de la cantera pero lo voy a enseñar estas maneras creo que tengo un tutorial por ahí en el que explico cómo hacer azufre por aquí cruzamos el río ahora y que tengo que hacer pues tenemos que picar por aquí para arriba veis que tengo ahí un poco de carbón el resto de carbón y aquí llegamos y vamos a aplicar carbón no me ha dado la primera vez no me ha dado la segunda tampoco ahora vamos a ver si me da azufre nada venga seguiremos con el que pasa ahora veis me ha dado me gusta dejar esto empezado me ha dado tres de azufre aquí lo tenemos 30 azufre así que me voy directamente a la casa boom que no tengo ganas de hacer el trayecto de vuelta y ahora pues vamos a buscar ese intestino como pues como tengo algunos cadáveres guardados en el amor que no tengo ganas de esperar que vengan las no con más cadáveres pues vamos a coger un cadáver nos llevamos aquí y le decimos tienes intestino sí pues dame un cuarto y mitad extraemos y ahí tenemos nuestro intestino vale pues solamente nos queda ir al bajo de la iglesia que está muy cerca papá 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 nos vamos aquí nos vamos aquí a nuestro molino de alquimia seleccionamos intestino si veis que aparece el intestino es porque nunca lo habéis hecho si os aparece el producto que quede finalizado en el cuadrado ahí encima de trabajar es porque lo habéis hecho anteriormente como veis me ha dado 3 de polvo vital vamos a ver cuánto me da si utilizo el azufre veis el azufre lo utilizado anteriormente y sí que me aparece el polvo vital me da también 3 pues nada sin problemas pues ya tenemos aquí nuestro polvo vital vale y si pero os preguntáis para qué va a servir el polvo vital pues a ver si encuentro por aquí algo para que veáis en qué lo podemos gastar mirar en pociones de curación flipar o opciones de curación y en alguna cosa más pues seguro que sí en alcal y más cosas para papá 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 conservantes bueno pues ya sabéis tres cosas que vais a poder utilizar el polvo vital y nada más espero que os haya gustado el tutorial de hoy dejarme un buen like dejarme comentarios y por supuesto suscríbete para no perderte ningún tutorial de grillar keeper venga pasarlo bien bye bye gracias